La semana pasada hemos recibido por una licitación que se inició a mediados del año pasado de cuatro nuevas camionetas 4x4. Estas camionetas van a permitir mejorar la atención a nuestros usuarios ya que van a estar destinadas principalmente a tareas de rescate en ruta, a tareas de rescate y limpieza de la carpeta asfáltica. Nosotros tenemos, además del personal que trabaja sobre los peajes de la provincia, que son 14 estaciones de peaje, tenemos personal que trabaja en tareas de mantenimiento, personal que trabaja en las tareas de desmalezado, que son más de 70 personas, y personal que trabaja en los talleres de cartelería también, que son cerca de 20 personas, que son las que diariamente recorren las rutas e incorporan nueva cartelería a las rutas. Es muy importante contar con todas las herramientas. Nosotros, por pedido del Gobernador al inicio de gestión y del Ministro de Obra Pública del cual dependemos, Felipe Tomaseis, nos ha hecho hincapié en que a la gente no le falte ningún elemento de trabajo. Nosotros cada 6 meses tenemos como norma repartir entre el personal toda la indumentaria que hace a las medidas de seguridad, camisa, pantalón con elementos refractarios para que trabajen en la ruta de manera segura, bolsa de guías y todos los elementos de seguridad de acuerdo a la tarea que cumplen para que su tarea sea principalmente segura para ellos y también para los usuarios que transitan la ruta.